Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medio ambiente y aún si lo fuera, es infinitamente más nociva la pobreza y el hambre. ¿Ni ley mandando fruta? ¿Cuándo no? No toda producción agropecuaria es nociva, pero el agronegocio, sí, y tengo problemas. El agronegocio comienza con todo en los 90 con Menem, cuando se introduce la soja transgénica y el agrotóxico asociado el glifosato. Con este modelo que defiende todo el régimen extractivista, ganan los grandes terratenientes empresarios, pero tiene un enorme costo de salud ambiental y social para los trabajadores y las poblaciones. Salud, porque esta forma de producción pide cada vez más veneno. A medida que aparecen las resistencias, hay que utilizar mayor cantidad de agrotóxicos. Hoy se calcula que se tiran 16 litros de agrotóxicos por hectárea cultivable. Una locura ambiental porque implica una enorme pérdida de biodiversidad por las enormes áreas de monocultivo y la deforestación del monte nativo. Social, porque pierden los pequeños y medianos productores, los trabajadores rurales y las comunidades campesinas desplazadas. Federico Scherzenegger, el ministro de desregulación de Milley, salió a festejar la desregulación de las fumigaciones con drones. Más privilegios para los empresarios que hace años que hacen lo que quieren, porque como denuncia a los pueblos fumigados, no hay ningún tipo de control. Los agrotóxicos se desplazan y contaminan el aire, el agua, la tierra y la vegetación. La exposición crónica y constante a estos venenos produce enfermedades endocrinas, cáncer, abortos espontáneos, entre otros. Un estudio de la Facultad de Medicina de Rosario demuestra que en pueblos fumigados la tasa de cáncer en gente joven es mayor. Y otro estudio reciente, financiado por la Unión Europea, demuestra que incluso en las personas que viven en ciudades aparecen rastros importantes de agrotóxicos en sangre, orina y heces, porque las frutas y verduras que consumimos se producen con estos venenos. Milen y Estorcionador se burlan de la gente que se enferma y muere producto de los agrotóxicos. Lo único que les interesa es que sus amigos ricos sean cada vez más ricos. Y vos no te podés ni quejar porque te retrimen. Este modelo no resolvió el hambre y la pobreza. Al contrario, hoy tenemos un grupo de estorcionadores que manejan enormes bolsas de soja y deciden no venderlas si el dólar no vale lo que ellos quieren. Ellos manejan el comercio exterior del país y los puertos que están privatizados. Los socialistas decimos bien claro que para terminar con el hambre y la pobreza, el comercio exterior y los puertos tienen que ser patrimonio de todos. Es decir, ser estatizados bajo control de los trabajadores. Y una transición a un modelo productivo sin venenos es posible si expropiamos a los grandes terratenientes. ¿Pero vos qué opinás? Dejame tus comentarios.